Hola gente, bienvenidos por fin, de nuevo, por fin. Ya tocaba, ya tocaba. Turno 4, volvemos con nuevas partidas. Bienvenido, Chermi y Rafa. Muy buenas veces, otra vez por aquí. Se van a dar ellos. ¿Qué quieres dar? Contadme. A Marvel. Pues nada, una partida de Marvel, la Liga de la Justicia, ¿no, Chermi? La disléxica Liga de la Justicia. Contra Vengadores o algo de eso. Sí, yo, bueno, al final a lo que más tiempo le he dedicado pintar ha sido a los Vengadores. Así que sí os iría a jugar eso. Superman este, Batman. Ni se me ha olvidado. ¿Y tú qué vas a sacar? Pues yo a la verdad, Cordel. Hoy he traído a Thanos con sus coleguillas a ver de qué son capaces. Que la lista no está hecha, a lo mejor no quieres meter a Thanos, no sé. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Puede ser que te dé algo ahí. Una sorpresa y meta un émula. Pues nada, a ver. En resumen, juegáis a Crisis Protocol. Así es. Vamos a grabar, a diferencia de la primera partida, vamos a grabar con el rimbal, con el estabilizador, a ver qué tal queda. Y esta vez las listas son puras. No voy a ver raciones. Vuelan los puyales por aquí. Vuelan los puyales. Así que nada, vamos a ver las presentes de las minis, que están muy chulas. Y con la partida. Sí. ¿Aún desafío que hay lanzado antes de empezar? Sí, si os gustaría ver la partida de alguna afiliación, dejadlo en los comentarios y haremos todo lo que podamos por tener esas partidas. O sea, que si te pides una facción que no tienes, vas a estar obligado a comprarse de ahí. Sí, básicamente. Esa es la excusa que pondré. Tortugas ninja, Liga la Justicia, lo que queráis. Luego ya nosotros jugaremos lo que queráis. Por el de que compras de ahí moda, es que eso soy yo. Bueno, chicos, vamos a la presentación, nos vemos ahora. Venga. Adiós. Bueno, pues aquí tenemos a mi roster. Como sabéis, puede ser hasta 10 miniaturas, pero bueno, yo eso me he traído a los miembros de la Black Order, Thanos, Corvus Glade, Proxima Mad Night, Evolimau y Black Dwarf. Y para completar, pues llevaré, están las 5 de las 6 gemas del infinito. Bueno, yo una vez más he venido con Vengadores. Esta vez sí que he conseguido ser 100% purista y me he traído todos los Vengadores que tengo. Aunque se vean 12 miniaturas, en verdad son 10 perfiles, porque tanto Amman como la Vispa cuentan por 2. Y dependiendo de la misión, a ver si logro hacerme un roster usando miniaturas que no se vieron la última vez. Salvo el Capitán, que ese no hay más. Bueno, gente, ya tenemos aquí la mesa preparada. Antes de nada, contadnos un poquito... Vale, pues estas son las dos misiones que nos han salido. Rafa, que tiene la iniciativa, ha decidido que íbamos a jugar 17 puntos, así que él manda. ¿Y de qué van estas misiones? Pues la primera que tenemos, la de Secure, tenemos, si lo veis en la zona exterior, en amarillo, 4 bóvedas, que hay que estar cerca de ellas, una pulgada, para controlarlas. Y lo que tiene es que al inicio de la fase de poder puede empujar a la gente. Y la de Extracción son los 5 cubos cósmicos, los tokens así azules que podéis ver, que son de coger y llevártelos. Y lo que tiene es que el que tiene el cubo puede recibir daño. Así a grandes rasgos son las misiones. Y sobre la escenografía, a ver, lo que tenemos es, de tamaño 1 van a ser las cosas pequeñas. Es decir, estos dos tipos de cajitas, las barricadas estas y los contenedores de basura. Luego, de tamaño 2, vamos a tener lo que son los coches, la cabina de teléfono y las paradas de autobús. Tamaño 3, vamos a tener el contenedor este. Y finalmente, tamaño 4, estos dos edificios. Bueno, y tamaño 5, los dos que veis ahí al final, bueno, como dudo mucho que haya alguien que pueda lanzarlos, tampoco les hemos dado mucha más importancia. Tema de despliegue. Nada, he empezado Rafa desplegando. Hemos desplegado a distancia 3 del borde. Ahí tenemos a Thanos, ¿no? Sí, liderando a la orden negra. Tenemos a Corvus y tenemos a Próxima, que estos dos coman bien yendo juntos. Que al final has metido gemas. Sí, he metido a Thanos con la gema de poder y la gema del tiempo y a Corvus con la gema de la realidad. Que me viene bien. Como soy novato, cuanto menos mi altura lleve para esta primera partida, mejor. ¿Y Chemi, qué tenemos por aquí? Pues por aquí tenemos a la Capitana Marvel. Aquí escondidita detrás de este edificio veremos a la Vida Negra, haciendo honor a su habilidad de esterar. Aquí en el medio tenemos a Visión. Ya cerca del lateral al Capi. Y por último a Ant-Man, ya en su forma tamaño normal. Cuando llegue el momento, pues ya empezaremos a marear la pérdiz con él. Bueno, si quieres explicar la mesa, vamos a hacer un cortecito y vamos con la primera activación, ¿no? Y ya estaría todo. Exacto. Bueno, vamos con el turno 1. Primero va la fase de poder, ¿no chicos? Exacto. Así que, de paso, empieza tú si quieres. Vale, pues... ¿Qué tiene cositas? Sí. Las gemas del infinito añaden una de poder adicional a cada personaje al inicio, ¿de acuerdo? Así que Thanos empezaría generando 4 de poder, porque recordamos que cuando tenemos la gema de poder, en vez de 1 son 2. Próxima 1 y Corvus, como lleva su gema del infinito también, pues serían 2. Vale. Yo por mi parte es mucho más simple. Yo genero uno de poder solo, por defecto, cada personaje. Y en esta fase es como tengo que decidir a Visión en qué fase lo quiero. Viendo el tipo de ataques, especialmente a distancia, que tiene Rafa, me voy a bufar la defensa de energía. Y con eso tendríamos esta fase terminada. Ahora, si quieres, pues empieza tú activando, Rafa. Sí, pues mi primera activación es el Pasa. Así que... Ha sido rápido. Sí. Yo voy a ir a lo fácil también. Voy a empezar activando a la vida negra que está aquí, ¿vale? Para controlar su objetivo. Mueve L. Se me ha faltan ya la plantilla. Así que me voy a quedar aquí con mi primera acción, a distancia 1. Y no puedo hacer nada más con ella. Así que, un bonito token de activado y Rafa, se vuelve a tocar. Pues nada, vamos allá con próxima. Vamos hasta aquí. Y si estamos a distancia 1, que creo que sí, salto, pues voy a interactuar y me quedo el cubo cósmico. Pues para ti, uno de poder y apoya. Vale. No, te cuesta uno de poder, me refiero. Vale. Turno ahora para el Capi. Viendo que están volando los objetivos. Y me da miedo ese del centro. Vamos a ir a por ese. ¿Por qué te da miedo? Hombre, porque me puede vestir el torero. Y el Capi no está cerca todavía. Así que mira, voy a mover al Capitán América que mueve M. Y jugada parecida. Simplemente voy a intentar quedarme a uno del objetivo. ¿Vale? Que ahí lo tenemos. Y con el puntito de poder que tengo del Capitán, me cojo el cubo cósmico. Y tendríamos a otro vengador activado. Muy bien. Pues nada, vamos a por Corbus, que mueve M. En este caso lo vamos a traer hasta aquí. Aparte tiene una peana bastante grande. Y lo dejamos ahí. Porque no tenemos a nadie cerca para pegarle. Así que se quedará ahí controlando el objetivo. Vale, yo voy a activar ahora a Ant-Man. Lo tengo aquí por el flanco derecho. Así que voy a hacer dos acciones de movimiento que mueve M. La primera aquí. Adiós, caja. La segunda, bueno, con quedarme aquí es suficiente. Lo dejo una pulgadita. Más concretamente ahí. Y viendo lo que puede pasar, que me lo vuelo, voy a gastar el puntito de poder que tiene. Y vamos a cambiar de forma. Al menos para intentar tener algo más de protección, aunque sea por ser una pulga. ¿Vale? Y activado. Pues nada, vamos con el titán loco. Vamos con Thanos. Que tiene tres acciones, ¿no? Con la gema del tiempo. Tiene tres acciones, exacto. Tiene la gema del tiempo y como... Y todas sus habilidades, pues no consumiría puntos de poder para utilizar esa habilidad extra. Bueno, casi que me lo he pensado mejor y voy a pasar de nuevo, ¿sabes? Voy a esperar para activar al titán loco. Pues... A ver qué hace el chat. Recibir, porque si acerco a visión, te lo voy a dejar a huevo. Y si acerco a la capitana, te la voy a dejar a huevo. Pero aquí hemos venido a aguantar las hostias del titán. Así que vamos a activar a la capitana. Capitano. Vale, vamos a hacerlo sencillo. Vamos a poner el objetivo. Al fin y al cabo, esta mueve. M hasta bajarse aquí como vuela. No sufro penalizador por la escenografía. Y con mi otra segunda acción me voy a mover M. Pero voy a intentar quedarme lejos del rango de acción de ese chalao. ¿De Thanos? ¿No quieres jugar con Thanos? No, pero creo que voy a jugar igualmente. Pone así. Thanos quiere jugar contigo. Y ya estaría. Vale. Pues nada. Pues ahora sí, activo a Thanos. ¡No! Que recordamos, tiene tres acciones. Y va a línea recta, ¿no? Sí, vamos a ir a por el Capitano Barber. Podría ir a por el Capitán América, pero no. Primera acción. Este te lo agradece. Con su segunda acción. ¡Uy, guau! Y le va a dar lo que viene a ser un puñetazo. Una hostia española. Con la mano de vida. Exacto. Son seis daditos. ¡Hasta luego! Pues mira, te he dejado para que lo tires ahí cerquita y todo. Pues nada, vamos a ver. Al menos voy a generar poder. Ojo, dos críticos. Vale, aparta los críticos por ahora. Vale. Deja de que eres aquí la tirada. Exacto. Salvo que tengas algo para repetir. Eh, no. Vale, pues yo tiro mis tres de defensa física. Vale. Y ni tan mal. ¿Vale? Bueno, bueno. Y ahora viene la fase de generar dados con los críticos. ¿Vale? Has empezado tú, pues tiras dos dados más. Los adicionales. Y esto es un fallo a todo esto. Y nada. La espiral no te hace efecto, ¿no? No. Cuenta como ataque, como éxito. Vale. Pero habría que ver si la habilidad tiene comodín o no. Y yo genero dos dados más. Que nada. Pues tú me has hecho tres daños. Yo he bloqueado dos. Me llevo uno y... No, te he hecho dos. Te he hecho dos. Ya está. O sea, lo has bloqueado. Lo has bloqueado. No, ha sacado dos críticos y la espiral. Eh, sí. Entonces son tres éxitos. Ah, vale. Vale. Lo único que la espiral es, si tú tuvieses alguna habilidad en la carta que te dice, si sacas espiral, haces esto. Pero bueno, si mal no recuerdo, tu habilidad, tu ataque, hace algo más, ¿no? Porque sí, gratuitamente. Eh, lanzamiento. Antes de causar daño, este personaje puede lanzar ese hacia atrás al objetivo. Y nada, por cada punto de daño que cause, me subo uno de poder. Vale, pues repetimos la jugada. Eh, sería más o menos así. Lo chocas contra el cacharro. Sí, que si me puedes chocar contra el cacharro. Y que se destruye, ¿no? O no se destruye. No, porque, a ver, ese cacharro, hemos dicho, que tiene tamaño 1, sí, sí que se destruye. Porque al ser de tamaño menor que el 2 de la Capitana Marvel... Así me gusta, que se destruye la mesa. Y otro daño más para la Capitana. Iniciando mesa. Eso hace un total de... 1 y 1, 2. 1 y 1, 2. Y Thanos se suma a otro de poder. Vale, pues, mira, voy generando poder. Me esperaba más de Thanos. Pues nada, ha pasado lo que tenía que pasar. La primera que he movido, la primera que se ha llevado las tortas. Vamos a activar a Visión, que es el único que me queda. Y, bueno, para pegarnos, siempre va a haber tiempo. Vamos a ir a por los objetivos. Y luego ya veremos qué ocurre. Primera acción. Este, si mal no recuerdo, mueve M, correcto. Y con la segunda acción, pues, como siempre. O sea, guardando un poco las distancias. Me quedo aquí. Interactuas. Y interactúo con el puntito de poder que tengo. Y volo al cubo. Y con esto hemos terminado la ronda. Puntos. Contamos y a ver. Cuéntanos ya, si quieres. Tampoco tendrá mucho misterio, ¿no? A ver, puntos. Decíamos que por las bóvedas, un punto de victoria por cada personaje asegurándolo al final de la fase. Tenemos aquí una bóveda en la que tanto... De hecho, a lo mejor con ese empujón me ha sacado fuera de rango, ¿correcto? Me ha sacado fuera de rango. Tú te llevas un puntito. ¿Vale? Ahí. Otro por Corvus. Otro por allí, por Corvus, dos. Y por esta bóveda yo me llevo uno y por esta yo me llevo uno. ¿Vale? En bóvedas, dos, dos. Y luego los cubos cósmicos, pues yo tengo uno con el capitán y uno con visión y tú tienes uno con próxima. Pues cuatro a tres para mí, si me he contado mal. Pues nada, pues un cuatro a tres de momento para ti. Vale, pues empezamos generando poder. De nuevo los cuatro puntos para Thanos. Oye, otro no. Un puntito para la próxima y dos puntitos para Corvus Gate. Me van a vestir de torero. Vale, pues yo uno para el capi, uno para la capitana, ya veremos si da tiempo a usarlo. Uno para la hormiga, la vida negra y visión. Ahora, antes de resolver los efectos de los objetivos, con visión. Esta vez, ya estoy un poco ahí en medio de todo, me voy a pasar a defensa física. A defensa física. ¿Vale? De todas formas siempre puedo cambiar, pero bueno, así se queda por ahora. Y ahora vamos a hacer los objetivos. Y te parece bien, bueno, tú tienes la iniciativa. Podemos empezar con los cubos cósmicos o con las bóvedas, lo que más gozo te dé. Bueno, vamos a empezar con los cubos, por ejemplo. Con los cubos, pues tú tienes la iniciativa. Vamos a empezar. Recordamos, tenías cubo con próxima. Exacto. Pues nada, tiras un dado. Porque estás a menos de una pulgada. Y con un... No pasa nada. Tiene que ser un crítico o un espiral. Vamos llamando como dentro el rato. Vale, ahora yo, primero con Ant-Man. No pasa nada. Y con la vida negra que está aquí. Pues sí. Soy empujado. Ese. Perdón. Es así. Pues Rafa, tú eliges hacia dónde me empujas. Voy a chocar. Como es un empujón no me vas a hacer nada de daño, ¿vale? Sí, directamente hacia aquí. Vale, hacia aquí y gano dos de poder. Muy bien. Y con Thanos también hay que hacerlo, que se nos ha... Con Thanos. Ha pasado. Pues nada, vamos allá. El dado de Thanos. Pues no le pasa nada. Vale. Eso lo que da las bóvedas cósmicas. Y ahora los cubos. Lo mismo, tiramos un... No, aquí no se tira nada. Simplemente nos llevamos uno de daño. Y el cubo te dice que además te generas uno de poder. Pues nada, uno de daño y uno de poder. Vale. Y yo tres cuartos de lo mismo con el capitán. Uno de daño y uno de poder. Y con visión, uno de daño. Y uno de poder. ¿Dónde está el daño? Aquí. Muy bien. Y... Y ahora Thanos que va a hacer con sus nueve puntos de poder. Y la capitana Marvel ahí. Puedes pasar, ¿eh? ¿Puedo pasar? No. Creo que voy a ir a... A darme un puñetazo en los morros a la capitana Marvel. Esa es la primera de todas. Con todo ese poder no puedes hacer maldades. No puedo... Rayos cósmicos y tal. Realmente... A ver, le podría lanzar una explosión cósmica. Y sumarme... Acuérdate, si me haces ataques de energía, te puedo hacer rerolear dados. Pues entonces va a ser que no. No, un puñetazo. Una hostia castellana como... Tu primera nación, un puñetazo. Una hostia castellana a la capitana Marvel. Como a lo va a tercer. Exacto. Pues nada, tenemos de momento... Tres éxitos con un crítico. Con un crítico. Déjalos ahí al lado. Los voy a dejar aquí. Venga, vamos a ver si minimizamos la hostia. Pues... Un crítico. Generas un dado más tú, Rafa. Un otro dado. Vamos a ver, hostia. Y yo... Pues este crítico ya no genera más dados. Mis ganas. Cinco de controlados, tres. Pues tres. Y lo mismo que antes, ¿no? Un throw away. Exacto. Vamos a... ¿Es obligatorio o es por final? A lo mejor ahí no te interesa. A lo mejor ahí no te interesa. Pues... Vamos a ver... Puede lanzar. Pues... ¿A qué puede lanzar? Tampoco voy a chocarme con nada. Estoy fuera. Y te tengo allí a... Vale. Me has hecho tres daños, hemos dicho. Exacto. Pues... Bueno. Me parece a mí que no me va a dar tiempo a usar el poder. Estoy a uno de caer. Pues otra hostia castellana. ¿Segundo puñet? Sí. ¿Vos le voy a explicar yo? No, este no ha sido tan... Sí, pero ahora le queda una. Pues... Un éxito y un crítico. Sí. Vamos con mis tres de defensa. ¡Ole! Mira. Y ni tan mal. A ver qué haces con ese crítico. ¡Ojo! ¡Ojo! Pues nada. Todavía tendré que meterte la tercera hostia castellana. Sigue intentando. Tres. Me voy a apuntar a sacar críticos aquí. Tres. El comodín también. El comodín también. Cuatro, exacto. Cuatro. Cuatro. ¡Vamos, Carolina! ¡Toma! ¡Toma su culo! Pues nada. Que, bueno, me llevo solo uno más de daño y uno más de poder. ¿Vale? Eh... Y me gano un bonito token de... Da cero. ¿Vale? Y puedes hacer algo en el poder, alguna cosa, algún rayo, alguna pirula o ya está. Está... Está todo hecho. Pues... ¿Qué vas a hacer con tratarnos? Llorar. Pues voy a dar una pensada porque hay muchas cosas que puedo hacer. Bueno, pues viendo cómo está la mesa, antes de volver a recibir, voy a activar la visión. Y lo primero que voy a hacer va a hacer va a ser lanzarte un rayo de energía solar. ¿Vale? Es un ataque de energía de Aria. De Aria no. De A4. ¿Vale? En este caso solo te pillo a Corbus. Y son cinco dados de energía. ¿Vale? Nada. Eh... Si saco comodines... De Aria no es aquí. Te robo poder. De Aria no es poder. Así que ahí va mi tirada. Pues bueno, no está mal. Son dos éxitos y un comodín. Comodín, que me robas uno de poder, a Corbus. Sí, defiende y ahora te lo robo antes de nada. Pues nada. Vale, pues... Tiago, antes de hacerte el daño, como saco el comodín, te robo uno, quítate el token y me pongo yo uno. Ahora te hago el daño, que son tres menos cero, tres. ¿Vale? Y generas tres de poder, además. Y después de el ataque que se ha resuelto, pues me llevo otro más de poder. Vale. Ahora mismo estoy con cuatro. Así que... ¿Qué podemos hacer ahora? Nos venimos aquí, le metemos otra tollina. ¿Cuánto aguanta? Seis. Seis, le quedan cuatro. Y reducen uno. Exacto. Ah, de verdad, reduzcan uno. Con lo cual, quedan cuatro. Exacto. Le quedan cuatro... Bueno, tampoco hay que ser muy ávaro. Así que... Te voy a pegar otra vez. Lo mismo, repetimos cuada, ¿vale? Son cinco lados de energía. Bueno, yo, mientras hablan como viene, soy feliz. Nada. Vale, nada. Desastre. Pues lo primero, te quitas uno de poder. Vale. Y yo me lo llevo. Y ahora te hago dos de daño, que reduces en uno. Vale, espera. Vale, vale. Gastando la gema de realidad, las calaveras las convierto en críticos. Las tuyas. Tanto para atacar como para defender. Vale. ¿En la primera tirada había alguna calavera o quieres que lo miremos? Da igual, déjalo. Tendría que haber estado atento. O sea, que así que habría... En esta sí que ha sacado uno, seguro. Exacto. Así que habría generado un crítico, ¿vale? Y... Tiraría otro dado. No. ¿No? No, porque primero va la fase de añadir dados con los críticos. Y luego viene la de generar dados. O repetir dados, ¿vale? Así que este crítico no... Es un éxito solo. Vale. Entonces, primero, te quitas el punto de poder. Eso es innegociable. Y yo me lo llevo. Bueno, si no, lo voy tirando por ahí. Y segundo, vamos a contar daño. Te hago dos. Menos uno, uno. Como puedes reducir hasta un mínimo de uno, te lo llevas igualmente. Exacto. Y yo, por la descripción de mi ataque, me llevo uno. Muy bien. Y esto ha sido todo con visión. Al menos ahora tengo poderes suficientes como para cambiar de fase si se tercia. Vale, pues vamos a activar a Corvus antes de que caiga. Lo vamos a mover a distancia M. Vale. Y le vamos a hacer el golpe letal al Capitán América. Vale. O sea, distancia 3, consume 4 de poder. Como estos. Los 4 que tiene. ¿Qué tipo de ataque es? Es físico. Vale. Yo voy a utilizar el escudo de Vibranio en el momento que me haces objetivo. Cuesta 2 de poder. Por ser vengador y por ser la primera habilidad, me cuesta solo 1. Así que paso de lanzar 4 dados a lanzarte 6 dados. Vale, perfecto. Pues nada, vamos allá. 2-7 Corvus. Nada, solo 2. 2 y el comodín. 3 y el comodín. Exacto. Vale. A ver, el Capitín, por mucho algo que tenga. Pues oye, mira. Uno por aquí, otro por aquí. 2 y 3. Y otro por aquí. Defendido. Defendido. ¿Vale? No hace falta que tire... Vale. Si tuviésemos ciertos personajes, a lo mejor sí que interesa repetir este dado por ciertas habilidades. Pero ahora no repetir, añadir. Y ahora el... Portabilidad es un golpe. Exacto. Hago un golpe, ¿vale? Que se lo va a llevar Visión. Ay, hombre. Al lado, son 5 daditos y es perforante. O sea que puedo cambiar uno de tus dados de defensa, crítico o comodín por una caravacia. Vale. Y has dicho que es físico, ¿no? Sí. Pues son 2 dados y como estoy en esa fase de densidad... ¡Uh! ¡Qué tirada! ¡Qué tirada más mala! Pues nada, un comodín únicamente. Un comodín, pues yo 5 dados. Y los gemitas no te hacía cambiar... Tengo que tener poder. Pues mira, paro, paro, lo que ves es el frito y más. Ya está. Hola. Mis dos piedras. ¿Qué ha sido Corvur Grey? Ha manqueado como en la película. No atravesa Visión esta vez. Vale, pues... Más. Vale, activo al Campeón en América. Me da miedo... ¡Qué chulo! Es con la me da miedo. Vale, mira. Esto lo voy a poner aquí para marcarme... Donde me quiero quedar, ¿vale? El Capitán 9M. Vale. Y me voy a quedar... Aquí. ¿Vale? A distancia 2 para poder brindarle protección si se cercia. Y te voy a hacer el lanzamiento de escudo. Que son 4 daditos, 0 de poder y no requiere línea de visión. Vale. Digamos que lo estoy lanzando ahí, ¿vale? Ataque físico. Su lanzas a próxima, ¿no? Entendemos que... Exacto, sí. Pues... Oye... Ojo, el escudo. Viene calentito. Hostia, que próxima puede caer. Pues... Bien. Te cuento 2. Eh... Mi crítico. Bueno, oye, ¿cómo más? 5 controlados, 3. 3. Pues... 3 de... 3 daños. He sacado comodín. Y se activa el ricochet. Vamos a ver si Corvus está en rango. Y seguimos con la fiesta. Pero... Y... Foto un pelito. Por un pelito. Un pelo. Te salvas. Pero bueno, oye. Y ni tan mal. Esas han sido mis dos acciones. Mover. Y... Y atacar. Pues imagino que tú dirás con próxima, ¿no? Mover y pegar. Vamos a atacar a próxima. De hecho, próxima es un ataque de energía que... Llegan a través del coche, ¿no? No requiere línea de visión. Lo pone aquí. Tiene que ponerlo aquí, lo de línea de visión. Sí, por defecto todos los ataques piden línea de visión. Si no pides línea de visión, te diría. Este ataque ignora el Evo S. Vale, ok. Pues entonces moveré y... Sí, porque si no me va a dar cobertura al coche. El coche te da cobertura de todo. Físico y... Sí, exacto. Y tal. Como lo tengo a menos de distancia a 2, si mal no recuerdo, automáticamente cambiaría un dado a... Pues la activaré a próxima. Próxima, próxima mueve el E. Próxima, se aproxima. Y la lanza cósmica... No, la ráfaga estelar cósmica... Llega a 4. Vale. O sea, que me daría todavía para ponerla por aquí. Más o menos, creo... No, no quieren canear... No. Vamos al capi. Bueno, visión está... Está defendiendo físico, es verdad. Pues le voy a tirar a visión. Sí, pero puedo cambiarle, ¿eh? Puedes cambiarle. Puedo cambiarle. Esos dos son dos piedras. Se lo piensa. Le vamos a meter al capi. ¿El capi? Sí. Ajá. Vale. Si acaso ya lo puedo contaros ya por visión. Pues vamos a ver qué... Espera, espera. Es de energía. De energía, vale. Vale. Y aparte es el especial, ¿vale? Es un... Vale, pues me he quitado el daño de próxima antes del ataque, que se me había olvidado, que reduce el daño en uno. Y nada, ahora lo que voy a hacer va a ser mover a próxima. Vale. Vale, me quedo a distancia 4 del Capitán América. Vale, que es el rango del ataque. Ok, que es el rango del ataque. Y le vamos a lanzar la ráfaga estelar, que son 4 puntos de poder. Un ataque de energía. Tiramos 6 dados. Vale. Y si este ataque causa daño, el objetivo sufre las condiciones de sangrando, envenenado y aturdido. De todo. Vale, pues yo defiendo energía 4. Vale. Vuelvo a utilizar el escudo de vibranio. Como nuevamente es mi primera habilidad en este turno, ¿vale? Me cuesta 1. Vale. Y vuelvo a añadir 2 daditos. Perfecto. Defiendo con los mismos dados que tú atacas. Pues nada. Buena defensa. Buena defensa. He defendido bien. Eso está claro. Ahora cuando a mí me sale un buen ataque. Nada. Bueno, ni tan mal. Pues nada, eso ha sido... Próxima. No ha hecho nada. Y la activamos. Vale. A mí me queda tan solo... Mira, voy a activar a la viuda negra, que esa es fácil. Que simplemente... Esta es que al final por dos puntitos está para esto. Me muevo aquí. Me quedo otra vez a distancia del objetivo. Y la viuda negra activada. Sí, bueno, ahí va a disparar y nada, ¿no? Exacto. ¿Y Ant-Man? Y Ant-Man... Pues poco más va a hacer. Porque al final tiene ataques de poco rango. Y ahí está cumpliendo. Así que vamos a moverlo ahí. ¿Vale? ¿Vale? Así. El mijo a botinear. Que se quede... No, espérate. A ver si puedo utilizar una cartita que tengo por aquí. Porque con Ant-Man tengo dos... No, no podría. Pues nada, me quedo lo que decía. Ahí. Al final estos personajes están para coger objetivos. Y con eso... Puntos. Ya tendríamos la ronda. Vamos a contar... Margarida de la activación. Puntos. No, primero puntos. A ver. Ah, no. No supone tampoco. Pues nada. Aquí, contanos. Tú te llevas uno. De las bóvedas. Tú te llevas uno. Yo me llevo dos. ¿Vale? Dos para mí, uno para ti. Yo tengo dos cubos. Sí. Cuatro puntos para mí. Y tú tienes un cubo. Exacto. Pues cuatro para mí, dos para ti. Y tú sumas... Hasta el ocho. Vale. ¿Vale? Y ya está. Ya pasamos... Ahora limpiamos todo y vamos... Sí, bueno. Primero, antes de... Como esta se ha quedado Dazed en esta ronda, lo que se hace es... Quita este token. Todo el daño que tenía acumulado se quita y le damos la vuelta. Lo bueno es que... ¿No está aguantado por ahí? El poder otra vez seis. Seis. O sea que otra vez lo va a inflar a los diez castellanos Thanos. Pues... Exacto. Ahora sí. Cortamos. Esta actuará que ya recibe bastante. Vale. Pues nada. Vamos al poder. Thanos se suma a uno de poder. Ya lleva los diez. No he podido gastar nada. Otro para la próxima y dos para Corvus. Vale. Yo uno para el capitán, otro para la capitana Marvel, aunque no sé si lo voy a poder usar. Otro para Ant-Man, otro para Viuda y otro para Visión. Ahora, a Visión lo mantengo en el estado de aguantar las tortas físicas. Vale. Y resolvemos los objetivos. Pues nada, empiezo yo con Thanos. Pues vale, Moreno. Nada. No pasa nada. Y ya está. Empiezo yo con Ant-Man. Que no pasa nada porque es con Crítico y Comodín. Vale. Y con la Viuda Negra tampoco pasa nada. Pues ya está. Y ahora los Cubos Cósmicos, que... Pues... Lo de antes. Otro daño para la próxima y un punto de poder. Y para el capitán lo mismo. Y para Visión lo mismo. Oye, no me vayan a amar eso de recibir daño con el capitán para generar poder. Muy bien. Y nuevamente empiezas tú. Pues nada, vamos a seguir con las hostias castellanas de la capitana Marvel. No hay... Rafa ha dicho que la capitana Marvel no puede jugar en esa partida. Pues nada, vamos a ir dados. Tétanos. Uff. Ostras, que manqueadita más buena. Bueno, ¿cómo le queda? Uno. Vale, ahora yo estando herida... No hago nada. Tienes tres daditos físicos. Otra manqueadita buena, pues yo un dadito. Un gallo. ¿Uno? Sí, un gallo. Uno de poder. Y no me sigue sin empujarme, ¿no? Exacto, no. Vale. Pues nada, volvemos otra más de Thanos. Ya estoy al límite de poder, así que... Esta está mucho mejor. Mejor. Esta sí. Esta han sido cuatro más dos críticos. Vale, pues yo defiendo con mis tres daditos. Vamos, Karol, tú puedes. Tú puedes comerte una mierda. Pues... Ah, la tira la hoja. Está cinco, ¿no? Críticos. Pues ahí está. Bueno, ahora la capitana Marvel. Pues cinco de daño. Vale. Pues te puedes acercar y hacer con tu poder por cinco en tu última acción. Y tú por la corte ganabas algo, ¿no, Rafa? Exacto, un punto de victoria por dejar un KO que... ¡TANOS ha matado! ¿Quién dice que esto es un juego objetivo? Se juega a matar. Ahí está, Karol. Se juega a matar y... ¡No! A ver, con esa tercera acción, ¿qué podemos hacer? Con Thanos... ¡Uy, mira, ¿son quiénes más? Rafa ya tiene que ver lo que va a hacer con su última acción y su poder. ¿A qué me quieres reventar ahora? Pues nada, Thanos va a venir para acá. De hecho, espera. Vamos a dejar a distancia de poder interactuar ahora y coger esto. Vale. Me quedo a distancia tres de visión. Vale. Vale. Y voy a jugar la carta del poder del cosmos, ¿vale? Son seis dados de energía, alcance tres porque aumenta uno por cada gema del infinito y vamos a... ¿Te cuesta poder o algo? Sí. Cuatro de poder, aquí va la carta. Vale. Yo voy a hacer un cambio de fase, ¿vale? Como tengo esa habilidad reactiva, lo de siempre, cuesta dos, por ser vengador y la primera, me cuesta solo uno. Y me bufo la defensa de energía y paso de dos a cinco. Vale. Dos y tres, cinco. Bueno, vamos a ver. Cuando guste. Hay uno que no está... Tira y repite ese dado. Nada. Vale. Pues dos críticos y dos impactos. Y dos impactos. Vale. Avisión. Vamos, visión. Tú puedes, campeón. ¿Tú has sacado dos críticos? Eh, sí. Pues tira dos a dos más. Tira la muestra. Pues otro dos más. Otro dos más. Madre mía. Pues otro más. O sea, tú has sacado tres y Rafa has sacado seis, tres daños. Se queda la visión, brantito. Pues tres daños. Y algún poder más de los que tienes de mover el personaje. Algún poder más. Lo que voy a hacer va a ser pagar un punto de poder y coger el cubo. ¿Vale? Vale. Y de momento ya está. De momento, ¿sabes? De momento ya está. ¿Te parece poco? Pon el token de activación y vamos a ver qué hago yo. Vale, pues voy a activar a visión. Próximo ha estado uno de caer, ¿no? Sí. Vale, pues mira. Vamos a hacer trayectoria calculada. Que me cuesta dos de poder, pero bueno, no siempre me cuesta solo uno. Y cojo un terreno, una pieza de terreno o un personaje de tamaño tres o menos a distancia dos. ¿Vale? Vaya, qué casualidad. Y lo lanzo M. ¿Vale? Te cojo a próxima y te lo lanzo aquí. Hace un chequeo, un dodge roll con Corvus. Vale. Dodge roll. Tu defensa física. Tu defensa física, que son tres deditos. ¿Vale? Paras dos y generas un dado más. Vale. ¿Vale? Bueno, paras dos. Esa tiene tamaño dos, más uno, tres. Te llevas un punto de daño. Vale, pues un puntito de daño con Corvus y otro más de poder. Y voy a gastar la carta de Próxima. Vaya. Sí, porque Próxima también se ha llevado daño y estaría ahora mismo Dacet. Sí, de hecho, exacto. Próxima se ha llevado un daño por la colisión. Vale. Y la de Bluto Spear. ¿Vale? Es una carta reactiva. Y cuando un personaje de la orden negra acaba en Dacet, gasto tres puntitos de poder. Vale. Como estos, y puedo realizar un ataque, que va a ser un golpe con cinco dañitos. Es físico, ¿no? Es físico. Pues te obligas a cambiar de fase. Que te obliguen a cambiar de fase. Esta vez me cuesta los dos, ¿vale? Paso a físico y defiendo con mis dos de base, más mis tres y no puedo ser pusher. Pues nada, dos. 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 Hemos sacado. Pues paro... Paradísimo. Paradísimo. Visión Zamora. Visión Zamora. Vale. Pues... No, pero vamos a reventarte a Corvus, ya que lo tenemos ahí blandito. Y todavía me quedan mis dos acciones, porque esto ha sido gastar un poder especial. Mira, vamos a gastar el otro poder, ¿vale? Que son... El otro ataque, perdón. Son cuatro de poder lo que me cuesta, ¿vale? Vale. Son siete dados físicos y creo que esto te hace daño. El personaje que defiende no añade resultados de crítico a los éxitos y no puedes generar dados. O sea, todos los críticos que saques ahora directamente los quitamos, ¿vale? Pues tiro siete daditos y pues... Un crítico y un acierto. Un crítico y un acierto. No he estado muy allá. Vale. Pero bueno. Voy a activar la gema de la realidad, ¿vale? Que me permitirá un calvo cambiarlo por un crítico. Pero bueno, no te va a servir. Porque... Sí, pero para defender, sí. No, no, sí, directamente se quitan. Los críticos que saques es como si cogiésemos el dado y lo quitásemos de la tirada. Ah, no va... No vale para nada. Vale, por supuesto. Seguimos a sacar escuditos. Pues nada. Ya está. Dos de daño. Que suenos. Que reduces uno. Un daño. Y Corvus se quedaría uno. Se quedaría uno. Me queda todavía mi último ataque. No puedo repetir este porque me falta poder, pero sí puedo hacer el rayo solar. Así que vamos a ver si me llevo otro por delante. Es el que tiraba cinco dados. Muy bien. Antes de resolver el daño te robo uno de poder. Vale. Y luego pues me llevo uno de poder por el ataque. Pues vamos para allá. Cinco dadicos. Y ni tan mal. Y ni tan mal. Pues ya está. Ya está. Ya está. Pues nada. Tirate a ojos. ¿Os ha gastado críticos ahí? Bueno, sí. Podría ser. A ver, con tu mano. A ver si encasto en la gema, ¿vale? Pues no. A ver. Vale, pues uno de poder me lo das. Eso sí. Eso no se negocia. Sí, ya tenías cuatro de todos los que habías quitado ya. Sí, me lo llevo. Te llevas uno de daño y uno de poder más. Vale. Y yo me llevo otro de poder por el resultado del ataque. Y Corvus está fuera de compra. Oye, es militar un particular. Bueno, pues ya está. Ahora te cae por fuera, tí. Vale, que se nos haya pasado. Como próxima se ha quedado Daffet, se le cae el token y yo lo coloco directamente dámelo. Porque le voy a poner cerca de visión. Vale. Pago uno. Ok. Y me lo llevo. Y ahora voy a activar a la ayuda negra. ¿Vale? Vamos a ser conservadores. Y te voy a hacer un ataque. Un ataque físico de cuatro dados. Con sus pistolitas. Con sus pistolitas. Y oye, si cuela, cuela. Y luego me moveré. Así me salgo un poquito de tus ataques de rango 3. Vale. Nada. Cuatro dados. La defensa física. ¿Vale? Pues... ¡Ojo! ¡Ojo a la pistolita! ¡Ojo a la pistolita! ¿A quién está más caliente que el otro, eh? Pues... Tomás. ¿Solo defiende con tres tablos? Sí. El físico... Tengo tres. Vale. Mis dos dados adicionales. Pues... Más. Un impacto más. Cinco. Y el... El mío adicional. Bueno. Tengo un trado, son tres. Menos uno. Menos uno. Dos. Pues dos de daño. Dos de daño. No sé si es buena idea, porque ahora genera poder. Yo si era genera poder, por un chorro. Y... Bueno. Vamos a movernos... Aquí. ¿Vale? ¿De qué huyes? Es malandrín. No lo sé. De lo inevitable. Es inevitable. Con el Capitán América. Vamos a... A ver si llegamos hasta... Allí. Puedo atravesar el... Vale, igual. Y si no atravesas también llegas. Sí. Ojo con Cubero. Este se viene aquí con una acción. Y con la otra acción. O sea, Chermi quiere acabar la partida rápida a puntos, eh. Sí. Hombre, es que si me voy a pegar con el Titán... Si pensáis que Chermi es un cobarde, podéis decirlo en los comentarios. Podéis decirlo completamente. Es que a hostias tengo las de perder. ¿Y Atman se queda ahí? Esto se queda aquí. Esto se queda aquí. Y Atman... Es que esos dos ya están en el suelo. Así que... Mira. Aún va a hacer más Atman que la vida negra. Final de pase. Vamos a contar. ¿Vale? ¿Puntos? Bueno, el punto lo llevo únicamente... Bueno, dos puntos. Porque Tano lleva un cubo. Y ha dejado cao un personaje enemigo. ¿Vale? Y yo me llevo de bóvedas tres puntos. Y de cubos cósmicos otros tres. Son seis. Ocho más seis, catorce. La siguiente... O los dejo a todos cao o... Cortamos y volvemos. Bueno, estamos ya en turno cuatro. Tan, 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 tan. Momento patrocinado por... Turno cuatro. Vale, pues empezamos con el poder. Tanos se pone tres porque ya está petado. Próxima uno más. Y Corgus, Glaze, un par. Vale. Viene lo divertido. Primero poder. Capitán, Antman, Da Viuda y Visión. Siguiente. A Visión lo pongo en defensa física, que es donde está. Y ahora viene lo divertido. Vamos a tirar y Visión se va a... Vamos a los cubos primero, por ejemplo. Vamos a los cubos, que es fácil. Yo tengo dos cubos. Me llevo... Dos de daño. Visión... Y uno de poder. Visión se queda en tace. Visión... Por gumias... Se queda muñeco. Y esto lo pones tú a dos. Vamos a seguir trayendo para acá. Pues uno ahí. Sí. Y el otro ahí. Ahí. ¿Alguien quiere cogerlos? Sí. Y ahora... Se lleva otro... Un poquito más. De daño. Y los empujones... Y capitán también, ¿no? Se lleva uno de daño. Y el capitán también se lleva uno de daño, correcto. Y ahora a ver si hay empujón o no hay empujón. Vale, vamos a empezar con la viuda. A ver si se sale del rango. Sí, correcto. Se sale. Se sale del rango. Más que te lo empuja Rafa, ¿no? Sí, exacto. Es push away. No hay negociación. Así que Rafa, empújamela en este ángulo. Pues... Hacia donde gustes. Vale, pues hacia atrás, directamente en recto. Vale. Hemos dicho que es un push away de ese. Pues, no pasa nada. Volveré. Vale. Esta aquí. Vamos al capi. Al capi chulo, América. Sí, claro. ¿Otro? Ven para acá. Directamente creo que... Así, ¿no? Bien centradito, ¿no? Sí. ¡Oli! Anda, un capitán. Un capitán. Apareció de la nada. Capitán salvaje. Lo apareció. Vale. ¿Y la hormiga atómica? La hormiga atómica. ¿Qué se queda ahí? Ok. Entre tu camiseta y eso lo se lo recalaba. Vamos. A ver. Rafa ya tiene que agarrar sus maldades. Y no va a ser Tano, sorprendentemente. No, va a ser. Corvus. Voy a activar a Corvus y voy a atacar al... Ese capitán América tiene algo que ver. Al capitán América que ha venido aquí y voy a utilizar la carta de ejecutar, ¿vale? Eso no pinta bien. Que cuando Corvus o Próxima declare en objetivo de un ataque a un enemigo, pues gastando dos puntos de poder cada uno, puede utilizar la carta y ese enemigo no podrá utilizar dados de defensa. O sea, la carta pide que estén los dos cerca del enemigo. Exacto. O sea, que hagan un combo de la muerte. Gasto dos. Pues me he quedado sin capi. Gasto dos. Y tiro los cinco dados del ataque de Corvus. Y le quedan dos de vida. Tienes que sacar dos éxitos. ¿No? Es mi esperanza. Es mi esperanza. Pues te lo he puesto... Espera, espera, tiro. Ah, no. No. Pues en tu madre está. ¿Y no tenías la gema para conseguirla? Es verdad, tengo la gema. Pues... Sí. Gasto un puntito de la gema y un calvo lo convierto en un éxito. Menos mal que está el apuntador. Menos mal que está el apuntador. Y nada, con el extra sería otra más. Sería... A mí pasaría a KO. Dos de daño que me llevo. O sea, otro dace. Dos de energía. Tengo al capi justo donde lo quería. Y esto, ¿dónde lo quieres? Pues esto, vamos a ponerlo. Te lo puedes coger ya, directamente. Pues mira, gasto el punto y lo cojo con Corvus. ¿A quién estabas activando? A Corvus. Pues toma. Lo cojo con Corvus. Esa ha sido la primera activación de Corvus. Y el tacet, que no se nos olvide. Y te queda otra. Y me queda otra. Que yo creo... Que podría venirse para acá. Al objetivo, ¿no? Al objetivo, exactamente. Para encontrar el objetivo. Vale. Vale. Pues... Bueno, vamos a hacer algo con Atman, ya que ha venido a jugar. A ver, vamos a empezar. Primero... Tienes tres de poder. ¿Y qué va a hacer con su poder? Como soy pequeñito, me voy a subir una Armiga, que me cuesta cero de poder, y me coloco a distancia tres. ¿Vale? ¿Te subes una Armiga? Una Armiga con alas, sí. ¡Qué lamentable! Sí, sí, mirad. Esa está. Esa de ahí. Gracias por... Siento lamentable. Qué mal me cae, pero es una calidad mal macho. Vale. ¡Es lamentable! Ahora, siendo pequeño, voy a hacer un cambio de tamaño, que me cuesta uno de poder. Vale. Y no puedo bajarlo más, siendo vengador. Y al cambiar, me coloco... A una pulgada. ¿Vale? Perfecto. Seguro viendo mis dos acciones. Ahora te voy a hacer, siendo grande, el Pink Particle Punch. Son cuatro dados de ataque físico. Vale. Y cuando lo resuelva, me haré pequeño. Vale. Tiramos ahí. Pues son cuatro físicos. Y ni tan mal, oye. Oye, pues no está mal. Tres. Tiene Corvus. Tres. Pues... Tres. 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 Pues tres de daño, menos uno, dos. Ojo a mando. Vale. Después de que el ataque se ha resuelto, me vuelvo a convertir en pequeñito. Vale. A ver si van saliendo los números. Vale. Y me quedo ahí. ¿Correcto? Correcto. Ahora, siendo pequeño, voy a hacer su segunda acción de ataque. ¿Cuántos daños te he hecho? Tres. Me llevo... ¿Te buscan uno? Sí, cierto. Me llevo dos de poder. ¿Vale? Vale. Siendo pequeño, voy a volver a hacer el ataque. En este caso, son seis dados. Vale. ¿Vale? Volveré a ganar poder y me haré grande. Vamos para allá. Solo un impacto. Es nefasto. Solo un impacto. Esta vez, defiende Corvus. Se ha deshinchado a un mal. Pues Corvus va a gastar la gema de la realidad y va a convertir uno de estos en un éxito en defensa. Un caríquico. En cualquier caso, vuelvo a cambiar de tamaño. Vale. Es parte del ataque. Y... Se queda pequeño. ¡Tachán! Me quedo grande, perdona. Ah, no se queda grande. Me quedo grande, sí. Sí. Este ataque era... O sea, nos ha recorrido en medio de la mesa, haciéndose grande y pequeño, subiendo en hormiga. ¿Eh? Ha tenido el viaje de subida. Bueno, Rafa, ¿lo tenemos claro o le damos la pensada al siguiente tiempo? Y aún tiene cosas mal dadas. Sí, me voy a hacer pequeño, que me cuesta uno de poder. Y aquí me van a venir hostias, al menos, que puedo evitarlas. Pues nada, lo tenemos claro. Próxima va a ir a por objetivos. Como no tengo poder, pues no voy a... no puedo coger ese fragmento del cubo. ¡Ooooh! Pero se viene aquí, a controlar. Exacto. Y vas, la viuda. Enter Romanov. Bueno, la viuda. Sería muy goloso coger eso, pero es que sé lo que va a pasar. Lo voy a coger y se van a caer los objetivos, los dientes y todo. Así que... Cojo, aprovechad que esta mueve mucho. Y me vengo a donde estaba Ant-Man. Y me quedo ahí. ¿Qué pasa, viuda? ¿Qué ha pasado? Una pulgada. Esta ya coge el objetivo. No hace otra cosa con su vida. Y se queda activada. Última activación del turno 4. Sí, pues nada. Lo que voy a hacer es... Vamos allá con Thanos. A una distancia de 4 para sacar a Ant-Man del objetivo. Con la primera acción de Thanos. Lo justo para moverme aquí. Y por 2 de poder voy a gastar el portal cósmico y te voy a mover a una distancia de 2. Vale. Como es un poder y no es un ataque, la habilidad que tengo yo de superhéroe pequeño, perdón, de este alt, no sirve para nada porque son anteataques. Con la siguiente vamos a lanzar una explosión cósmica. Es un ataque de energía, distancia menos de 3. Y lo vamos a hinchar con 3 puntitos de energía. Y así te tiro 8 dados. Lo que tú quieras, cariño. 5, 6, 7 y 8. Veamos si Thanos no es capaz de hacer. Me va a cargar como una hormiga. Pues nada. Pues nada. Ha pinchado. Y la mano legendaria de Rafa. Exacto. Vaya desastre de mano. Solo 2 impactos. Solo 2 impactos. Vale, yo lo siento con 2 dados, pero al ser pequeño tengo la habilidad de Tiny Superhero que me permite rerolear dados, salvo las calaveras. Pues repito los 2. Y paro 1, me llevo 1. Me llevo 1, 1 y 1. Y nada, con la tercera y última ya tenemos que colocarlo aquí, cogiendo los 2 cubitos y ya está. Vale, 2 de poder te cuesta eso. Sí. Los descarto. Y ahí queda eso. Mano ha sobrevivido. Pero vamos a contar. Sí. Pues esta vez tú te llevas 3 de las bóvedas y cuántos cubos tienes. 1, 2, y 3, 4, 7 puntos. 7. 7 más 7. 14. ¡Ojo Rafa, remonta! Hay 14 puntos. 15. Tuve una por la misma y se lleva 1 de mi vida. Y lo más importante, dame el token. ¡Dame no! Pues nada, vamos ahora con el turno 5 y a ver qué pasa. Turno 5 es seguramente el último y esa vez empieza Chermi. Sí. Vamos a poner los puntos de poder. Salto. Un otro para Thanos. Uno para Proxima. Dos para Corvus. Yo uno para todo el mundo que sé que vivo. ¡Hola capitana! Visión lo vamos a poner con defensa de energía. Vale, vamos a vercela. Y vamos a ver las bóvedas. Empiezo yo, que soy el poder inicial. Con la viuda negra. No pasa nada. Thanos. Nada. Próxima. Nada. Y Corvus. Nada. Recordad que era con espiral, ¿no? Espiral y crítico. Corvus se lleva un punto de daño por el cubo y uno de poder. Tanos se lleva 3, porque tiene 3 cubados ahí. Y otros 3 de poder. Rafael, ¿serías amable de recordarme cuántos puntos de vida le quedan a Thanos? Dos. Dos. Vale. Pues vamos a activar la visión. Y lo primero que vamos a hacer va a ser trayectoria calculada. Por uno de poder, siempre por ser vengador, bla, bla. Cojo este elemento de terreno, de tamaño 3 o menos, que dijimos que era tamaño 2. Está a distancia 2 de mi y lo lanzo M. El lanzamiento es desde visión, ¿vale? Vale. Pues esto lo quitamos de la mesa y haz un chequeo de 2. Pues... Pues sacas un éxito. Exacto. Tamaño 2 más 1, 3. Menos 1, 2. Te llevas 2, pero tú anulabas por ataques o era por fuente enemiga. No da daño por un efecto enemigo. Pues subes uno de daño solo. Sí. Vaya. Sigue pico, ¿no? Sí. Vamos a correr. Vamos a correr. Oye. Bueno, por aquí. Chicos. Y aquí, ahí. Chicos. Ahí. 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 Y me cojo esto por uno de poder. Vale. Este token ahí. Pues vamos a empezar activando a Corvus, ¿vale? Vendrá hacia aquí lo justo para quedarse una pulga del... Y a 2 de visión, ¿no? Y a 2 de visión, ¿no? Y a 2 de visión. Exacto. Qué bonitas son las matemáticas. Y vamos a utilizar el ataque del golpe letal. ¿Qué es el tipo? Físico. Pues nada. Siete nados. Y luego... Cambio de densidad. Un golpe. Yo he cambiado de fase, ¿vale? Para buzarme la defensa física. Vale. Pues vamos allá. Siete. Ojo a la tiradita, ¿eh? Pues... Son seis daños este momento. Y un crítico. Dos. Dos críticos. Ostras. Ojo a la tiradita, ¿eh? Buena tirada. Pues... Me voy al pozo. Dos. Pues un punto... Otro más. Son siete contra uno. Sí. Ojo a la tiradita. Lo acaba de empalar contra la pared. Sí, sí. Cambia de densidad, cambia. Visión cae. Madre mía. Y... Te llevas un punto. Y me llevaré un punto extra por matar a... ¿Te queda poder? No me queda poder, no. No te queda poder. Pues esto ponlo. Estaba aquí. A dos pulgadas. A distancia dos, ¿verdad? A distancia dos, ¿verdad? A distancia dos. Podría... Traer para acá. Cerca de próxima. ¿Vale? Madre mía. Y... Vamos a ver... Una... Lástima. No está a distancia cuatro, así que no puedo activar a próxima. Pues nada. Y ponte el puntito de haber matado, ¿no? Sí. O lo pones luego al final. Eso va al final. Vale. Cuando puntúan... Corvus, ¿cuánto daño le queda? Corvus le quedan tres puntos de daño. Y próxima... Próxima le quedan cinco. Bueno, pues yo no me queda otra que ir a la desesperada. Así que vamos a empezar con Ant-Man. Lo de antes. Ant-Man. Como soy chiquitín, me vengo gratuitamente hasta aquí. Por uno de poder me cojo el objetivo. Vale. Y vamos a empezar el baile. Eh... Distancia dos no llego. Así que voy a... Es bien pequeño. Por uno de poder. Cambio de tamaño. Vale. Vale. Y paso de aquí... Aquí. ¿Vale? Estás ahora a distancia dos. Vamos a hacer la misma jugada que antes. El puñetazo de cuatro lados físico. Que luego me haré pequeñito. ¿Vale? Aunque se me va a caer el objetivo, pero... Pues han entrado dos. Más uno, tres. Más uno, tres. Más uno, tres. Próxima... Defiende uno. Vale. Tiro el lado que genera con el crítico. Pues... Han entrado tres. Menos uno. Dos. Menos otro. Uno. Un puntito de daño aproximado. Vale. Vale. Eh... Pasa el ataque. Te echo dos de daño. Me llevo dos de poder. Vale. Vuelvo a cambiar de tamaño. Vale. Me quedo... Primero se me cae el objetivo. Vale. Antes lo he cogido siendo pequeño, pero... Bueno... Si... Podría haberme hecho grande y haberlo cogido. No hubiese cambiado... Nada. Vale. Y me voy a venir aquí. Vale. Ahora soy grande. Vuelvo a pagar. Vale. Me cojo el objetivo. Vale. Sí. Y mi segunda y última acción te voy a pegar con el bullet and barrage. Porque si me hago pequeño voy a perder el objetivo. Vale. Vale. Así que son... Cuatro de poder. Y son siete dados. Ostras. Vale. Pues yo voy a utilizar el poder de destreza marcial. Vale. Que son dos. Y... Lanzaré cinco dados de defensa. Y si no sufro ningún daño, tú ya llevas dos puntos de daño. Vale. Y yo si te hago daño te vas a llevar poison, stun y... El daño. Vale. Ok. Una apuesta a ver quién banquea. Si... Crétero. Uy. Ahí era un crítico, ¿eh? Mira. Pues uno... Dos impactos y un crítico. Dos impactos y un crítico. Próxima. Pues lo mismo. No. Sí, una espiral, ¿no? Ahí ve también. Sí. Ahí está. Y los dos un crítico. ¡Ojo! El crítico decide... El crítico decide... El crítico decide... Gol de Charmin. Gol de las caunas. Y falla Rafa en la tata de peralti. A falla. Próxima. Pues un dañito, pero... Un daño. Te mete... No sé qué barbaridades me has dicho. Pues te llevas stun y veneno. Vale. Perfecto. Pues vamos a coger... ¿Con eso ya estaría? ¿Activación terminada? Sí. Y con esto... Y un daño. Activa próxima. Le voy a pegar... Puñetazos a Ant-Man. Golpe. Vale. Pues de momento... Dos impactos. Dos impactos. Y... ¿Me dejas eso? ¿No? Vale. No. Pues paro uno. Que te lo quito por mi perforante. Pues... Me llevo dos. El siguiente... Dos daños. Ahora... Va a cambiar la cosa. Hostia, no. Vamos... El stun no te afecta nada las cosas haciendo, ¿no? El... ¿Cuánto... ¿Cuánto poder te has llevado? El stun simplemente es que te vas a llevar una... Si algo te hace ganar poder... No, no me llevo nada a poder. Bueno, sí. Me llevaría igual al daño causado, pero... En este caso... Va a ser solo. Vale. Y... Vamos a... Dar otro golpe a Ant-Man. Pues... Tres impactos y un crítico. Se acabó Ant-Man. Uh, mama. Rafa... Ha activado el modo remontada de aniquilación. Dos cuatro. Vamos a probar... Un crítico. Eh... Un crítico... Otro impacto más. Vale. Tira tu crítico aunque creo que... Y el perforante... El crítico te lo quito. Claro. Pues... Ant-Man cae. Me llevo dos daños más. Dos puntos de poder. Y... El objetivo te queda poder. Sí. Pues toma. Así que me lo llevo yo. Te lo quedas. Y Ant-Man se queda... Activado y ya hace. Vale. Pues vas. Te queda el... Capitán América. Pues voy a activar el Capitán América. Que se viene hasta aquí con su primera acción. Y con su segunda acción te va a hacer un golpe de escudo. Vale. ¿Vale? ¿Qué tamaño eres? Corvus Lef es de tamaño 2. Perfecto. ¿Pero cómo va a ser de 2 ese bicho? Porque si eres de tamaño 2 o menos, después te voy a lanzar. ¿Vale? Estamos lanzando. Es un ataque de 2. Son 6 dados físicos. A distancia 2. Y vamos a ello. Pues... Tres calaveruncios. Madre mía. Un crítico. Un crítico. Pero bueno. Defende del Corvus. Un Corvus. Un Corvus. Un Corvus. Con 2 críticos. Pero bueno, lo importante es el efecto que quería meterte, que es que te lanzo ese. ¿Vale? Pues mira. Eh... Lanzamiento. Pues te vas a llevar... En la misma pared que se quedó Vision empalado. Ahí me llevo. Un golpe. Un golpe. Un puntito de daño. Un puntito de daño para Tito Corvus. Y... Y esto es mío. Ya está, ¿no? Sí. Queda Thanos y la vida. Queda Thanos y vida negra, pues... A ver, chicos. Yo creo que... Mira. Ahí está. Tú tienes aquí un punto y otro del cubo. Son 2. Tú tienes 3 y 1. 4 y ya van 6. Voy a ir a hacerle sangre al capitán. Lo único que... Pero es que, chicos, yo creo que ya... Si te parece hacer daño al capitán, házselo. Venga, va. O a la viuda, coño. Luego tú quieras. Pero vamos. La partida está... Ya la pobre... Los vengadores no han podido defender la tierra. Movería hasta aquí... Y a qué distancia se queda. Tendría que devover el segundo. Acuérdate que hasta 3 no le pegas a la viuda, eh. Con eso. Y al otro realmente da igual. O sea, te... Espera. Estaba aquí, ¿no? O sea, que... Claro, el capitán sí que... Le puedes pegar a lo para que se defiende lo que no está escrito. Pero bueno, tú lo de titanes, ¿no? Tu capitán contra el tano. Sí, voy a mover al capitán y ya está. No... Uy, ¿qué tal? ¿Vale? Sí, sí, sí. Estaba hablando. Vale, vale. Pues nada, movemos entonces Thanos. Va a venir Reito para acá y va a ir a por el... A por el capitán América. Explosión cósmica. Explosión cósmica, de momento. ¿De qué tipo es? Es de energía. Potenciado con otros 3 puntitos. Aquí sí que tirará 8 dados. Vale. Vale. Yo defiendo 4 de energía. Por el escudo de vibranio que por ser vengador me cuesta 1. Añado 2 más. Y, al estar herido, puedo rerolear los blancos en defensa. Perfecto. Ah, duelo de leche. No, rerolearlo, perdón. Los blancos son éxitos también. Mucho mejor. Muy bien. Eso es lo que hace Black Panther cuando está ahí. Eso es. Vale. ¿Eso se oye? Buena. Pues nada. De momento... No ha sido una tira buena. Sí, o tres impactos. No, sí, bueno. Un crítico y dos. Sí. Ahí vamos nosotros. Esto es un éxito. Esto es una calavera. No. Esto fuera. Esto es un éxito. No. Son dos. Y tampoco hace tanto. ¿Y el crítico lo repites? Sí. La generas. Esa es nada. Sí, perdón. Una daño al capi. Uno de daño. Pues la fórmica. Vale. Otra explosión cósmica de Thanos ahí. Ahora mismo. Dos ocho lados. La misma jugada. Esta vez le cuesta 2 el escudo de vibranio. Ya le queda poder para luego hacer pirulas. El jeep está. Es que... Llega. ¡Chupali! ¡A chupali! Dos y un crítico. Nada. A ver si ahora saco más blancos. Pues mira. Éxito. Éxito, éxito. Y un crítico. Repite el crítico, pero... Nada. Nada, pues está defendido. Pues nada. Alguna cosa más que acercarte. Y nada. Tanor ya... No va a hacer absolutamente nada. Cero. Se queda activado. Y la viuda a lo que ha venido. A lo tonto, a lo tonto, está todos los puntos puntuando. Por dos puntitos. Por la derecha. Sumando el punto de haber matado a visión, iréis 15-15. Así es. Pero tú te llevas aquí. Dos. Uno por el cubo y otro por aquí. Estos son tres, realmente son cinco. Sí. Y otro de Corvus. Y tú te llevas dos. Con lo cual... Sí, el de Corvus lo hemos contado. 15. Son 17, Chermi. Y 20, Rafa. Como los dos hemos pasado 16, pues ganas tú por tener más. Muy buena partida, chicos. Vuelvo enseguida con las conclusiones. Pues nada. ¿Qué ha pasado, Chermi? A los Avengers. Que las partidas duran hasta el último turno. Sí, sí. La verdad es que ha estado emocionante. Empezado muy fuerte, pero en cuanto Thanos ha entrado por un lateral, ¿no? Se ha quitado en medio a la Capitana Marvel. ¿A Visión ha sido también? No, no. Visión ha caído por Corvus. Visión ha sido Corvus. Ant-Man, no, Ant-Man no. ¿Quién era? No, Corvus. Corvus-Gleib es el que ha matado a Visión, ¿vale? Le ha metido el golpe de ráfaga, que eran 12 daños de ataque en total. Y con una mano de cerdo impresionante por mi parte, pues... Pero que luego oigan con tres miniaturas, pero oye, Thanos... Thanos, la verdad, es que con las gemas del infinito y acumulando poder... Suple bastante esas tres acciones el que tengas pocas miniaturas. Sí. Porque es un tío que si te pega te va a hacer daño. Exacto. Lo que pasa con Capitana Marvel, que a base de repetir golpes, golpes y golpes, pues ha caído sin poder hacer nada. Y, bueno, tiene bastante movilidad para ser un personaje tocho, su distancia de M y luego poder pegar a 5... Esa pegana de 40, aunque sea distancia de M, quizás que no se nota. Se nota y luego que llega mucho, llega mucho con sus ataques y ha repartido. Y la carta esa que tenías, que me ha condicionado por completo, la de que te permitía... No es resucitar, es que... Que no caiga. Exacto, sí. Que no caiga. No pierde activación. Entonces, claro, y sobre todo al final de la partida, podía haber, con Visión, creo que ha sido la última ronda, haber tumbado a Thanos, pero es que no me rentaba. Iba a tumbar a Thanos y se me iba a levantar. Encima con más poder y me lo iba a tumbar a Visión y mi Visión no se levanta. Entonces, condiciona bastante esa carta y jugar a Thanos sin esa carta es un poco... No, hay que... Las cartas de Black Order están muy bien. La verdad es que están muy bien y nada, y ha permitido que Thanos fuese recogiendo cubos por ahí. Iba cargado al hombre. Sí, exacto. Yo al final tenía mis cinco cartas y no he podido utilizar ninguna. Pero bueno, en otra partida... También somos novatos. Ya iremos mezclando, iremos aprendiendo y ya está. Seguramente habremos hecho 10.000 cagadas. Podéis ponerlas en los comentarios, nosotros lo leeremos y haremos lo que nos dé la gana. Y lo he dicho, cualquier cosa... Seguiremos liando la parda igual. Igual que lo que hemos dicho al principio. Si queréis que tricamos algo, lo decís y haremos lo que nos dé la gana. No nos vamos a coplar muñecos que no tengamos. Exacto. Así que si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, dejad que me pones acá abajo. Y nada, y compartid. De la like, din like, lo que queráis. ¡Suscríbase! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!